¿Qué es la ley del sanidad? Bueno, vamos a leer el comunicado. Nos y las pensionistas tenemos la suerte de que nadie nos da de alta para que volvamos a trabajar. Pero también la debilidad de que dependemos demasiado de la sanidad para seguir viviendo más y dignamente. Eso hace que en el debate actual estemos más pendientes de cómo funciona la sanidad y la dependencia que de otros problemas. Pero eso no nos hace que olvidemos los episodios vividos a lo largo de nuestra vida laboral. De enfrentamiento con el médico de cabecera porque nos quería dar el alta. O más frecuentemente con el inspector médico por lo mismo. La actual ministra de Seguridad Social, Elena Say, acostumbrémonos a recordar su nombre, ha puesto sobre la mesa algo que está pensando y que ha levantado un revuelo mayor que los audios donde el que dicen que nos trajo la democracia, el emérito, como tantos empeñaron en decirnos durante tantos años, revela su catadura moral y política. No dice la ministra que está preparando un proyecto para cambiar la actual ley sobre bajas laborales. No, dice que está pensando cambiar el sistema de baja laboral de forma que el enfermo puede ir a trabajar sin estar curado del todo. Bajas flexibles las llama. Algunos dicen que es un globo sonda para ver qué piensa la gente. Lamentablemente, esto es una muestra de que no basta con que quienes nos gobiernan sean mujeres para que nos cambie la vida. Hace falta sensibilidad y principios. Normalmente, los globos son una manera tímida o cobarde de empezar a decir lo que realmente piensan. Lo que realmente piensa la ministra y la preocupa es lo que las bajas laborales le cuesta a la Seguridad Social y, digámoslo también a las empresas, que son quienes las pagan, prácticamente a partes iguales. Más de 25.000 millones de euros. El coste total, dicen, ha aumentado un 74% desde el 2018. Gran parte después de la pandemia. Al cierre de marzo se acumulaban 113.000 procesos de baja con una duración superior al año. El triple que antes de la pandemia. El gasto en baja por trastornos mentales ha crecido un 5-18% en este periodo. La baja laboral es un derecho de las personas que, estando en activo y trabajando, caen enfermas, necesitan curarse y no pueden trabajar mientras siguen enfermas. Ni más ni menos. El principal problema de las bajas laborales no será nunca cuánto cuesta el sistema. en términos de dinero, sino cómo afecta al trabajador o trabajadora enferma en su salud y su vida. El coste es una deriva que el Estado debe asumir, financiar o distribuir entre sus gastos. Pero la solución a los problemas de dichos gastos, que originen, nunca puede ser a costa de cargar sobre las espaldas de la parte más vulnerable de la sociedad. En este caso, las personas que están enfermas. Y es que, aunque la ministra diga que la decisión de volver a trabajar cuando aún no estás curado será libre y voluntaria de la persona enferma, todos sabemos de las presiones que se ejercen sobre los médicos que tienen que prescribir la baja o la alta cuando de recortar el gasto se trata. Lo que debería de verdad preocupar a la ministra y a todo el gobierno, porque el problema afecta a la sanidad y al trabajo y prevención de riesgos laborales, y a todos nosotros, es saber por qué están aumentando las bajas laborales. Unos dicen que es por el envejecimiento de la población. ¿Os imagináis cuando nos dejan trabajar todos los 80? Hablando de personas en activo que no son viejas y no han llegado a la edad de jubilación. Otros que es porque hay más gente trabajando. También hay quien dice que son los jóvenes porque están poco comprometidos con su empresa. O porque se sienten poco valorados y se cobran menos. No es que se sientan, es que los son. Vaya, se me ha mojado el tiro. Y el que uno son quienes dicen que se quedan... Ahora se me vuelve el renglón. Menos precariedad. La gente tiene menos miedo a perder el trabajo si se queda de baja. ¿Cómo es tan fácil encontrar otro? Sí. A ver, que lo coloco, dale y perdonad. Esto es muy complicado. Bueno, me lo salto. Es una putada más que nos quieren hacer a la clase trabajadora. Resumiendo, estos son como los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Muy largos, pero se respetó. Pero pedimos que la salud de las personas es lo primero. La solución pasa por dar a las mutuas más poder, porque son entidades privadas promovidas por las empresas. O sea, que no pasa por las mutuas. Por encima de todo, la opinión del médico es la que vale. Preocuparse de que suban las pensiones mínimas hasta igualarlas con el salario mínimo. Que gobierne para las personas, no para las cuentas de la seguridad social. Gobierno quien gobierne, la extensión se defiende. Otro lunes más tenemos que acabar diciendo que cada lunes está por peor. Pa' casa no coge frío, pero no os preocupéis que si queréis ir a trabajar con catarro, mocos y anjinas, ahora podéis, ¿eh? No hay problema. Hay 30 saharauis. Ya no. Ya no he largado. Ya he estado en Marruecos. Para vergüenza de todos. O por lo menos para mí, es decir, el gobierno de España les ha negado el pan y la sal. Los saharauis, que en la práctica legalmente son siendo españoles o están bajo el protectorado español. Lo que pasa es que se les ha abandonado. Ya sabes que el último de Pedro Sánchez fue que, bueno, que le ha dado un menoplazo a Marruecos en cuanto al medio de gobierno, de gobierno, si se puede decir así, que pudieron tener los saharauis. Y luego tenemos a Ucrania. En Ucrania, en fin, pues resulta que cada vez hay más dinero para armamento, quieren más armamento, quieren llegar más lejos. Los rusos también están con el suyo. Y bueno, pues parece que se ha focalizado la guerra en un sitio y en otro. Son todos intereses económicos. Intereses económicos de los poderosos. Que siempre en las guerras movimos los mismos, gente como nosotros, que ellos eso les da absolutamente igual. Y bueno, no sé qué es el alcance que pueden tener, pero la cosa es autonocador más cruda. Bueno, yo creo que esto son cosas latentes que está sucediendo todos los días. Sí, 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 sí. Pero bueno, en fin, que merecen una reflexión de verdad, si, bueno, no sé, podrían hacer algo por la paz y no tanto por la guerra. Que vayan a poner millones en el Parlamento americano, no hace más que pagar millones y millones para el real y para Ucrania también. Bueno, por referencia a esto que está diciendo Sánchez, los bancos españoles han financiado con 4.188 millones de dólares la producción de armamento para el genocidio de Gaza. Aquí los 66 los prestamos haciendo perdido y no lo pueden devolver. Pero para esto, para financiar la guerra, les sobra dinero. En fin, ha sido a todo. Y lo de la ley Mordaza, vamos, vergüenza. Este fin de semana, unos chavalucos que van al instituto, a menores de edad, en Murcia, lo único que pedían era saber cómo ibas a la nueva edad, en formación. Bueno, pues han llevado a casa las piernas del color de este chaleco, con las supuestas gomas, pelotas de goma. Me dicen que las van a suprimir, pero todavía no se han hecho. O sea, la ley Mordaza existe, protege a los que quiere y perjudica a los que le da la gana. Como la justicia y como todo en este país. O sea, hay verdaderas que no vi. La gente también como del rey ahora. Ahora sabemos claramente lo que todos sabíamos y sospechábamos. Pero él está libre y el que se atreve a llamar a su patero, el que va a irse a la cárcel. En fin, el que lo hace libre y el que cuenta lo que hace, presa. Y así todo, no solo ese caso, todo. Están volviendo, pues, las cosas complicadas. Las manifestaciones, ya también se está subiendo la gente muy arriba, ¿verdad? Nos esperan cuando llegamos a los sitios. Hace una semana, ellos se manifestaron por la mañana. Eran los 70, dicho por ellos. Se manifestaron, cantaron lo que quisieron, esparcieron todo lo que quisieron. Por toda nuestra calle Norte, de nuestra ciudad de San Dandés. La policía les protegió bien, no había miedo, no había problema. Pero por la tarde nos manifestamos los contrarios, los antifasistas. Eran los 700, y yo lo dije, ¡Uy! Esto va a cocer algunos y lo vamos a pagar. Nosotros recorrido, como observamos, que esto es en cualquier momento, Santa. ¿Encontramos algún energúmero, silla de ruedas que se llegara a poder andar, nos había matado? Porque estoy muy, 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 muy... Y hoy él me las creía muy polices, y de hecho me fui a coger el autobús, pero ahí estaban. Y qué casualidad, que a los que los acorragaron, un poco fueron a nosotros, y ellos a nosotros se les escaparon. Como siempre, sí. ¿Sí? O sea, hay que volver a ir a las manifestaciones con cuidado, con planeros, por si hay que correr. Rosa, hay que decirlo todo. Esos son las consignas del delegado de gobierno. Sí, sí, sí. No, está... Es que todo... A ver, es que... Ya vale ya hacer... Pero si es que... A ver, ¿a quién me extraña? Ya, no te da el suave, con perdón. ¿A quién me extraña? ¿Sí? Vamos a ver el que nunca. Es que hay que... Bueno, lo volvemos a decir, pero yo creo que está todo en claro. Yo creo que sabemos ya de qué te cojan todos. Y lo que es que se ha ido una delegación a Marruecos, que es una tierra de derechas toda la puta vida. Y esa atropelía, una, una, no nada... Eso no lo cambia nadie. A Jarawí, que se llama Tech City, y que todavía, todavía no lo ha oído decir absolutamente nada sobre la atropelía que ha cometido. Pero no es que ni lo ha oído. O sea, es que hace tiempo ni lo podíamos creer. Pero es que ahora ya, yo creo... Yo creo que ahora las cosas están bien claras, para que lo quiera ver, y oír, y entender. Es así. No se quiere la religión. No, no. Claro. Es que... Ya todos sabemos que la delegación de gobierno es quien pertenece. Y si lo consiente, no vamos a... No, es que si nos vamos a dar nombres y señales... Que no hace falta. Que no hace falta. Que no hace falta. Que no hace falta.